El paradeporte de bochas, también conocido como boccia, que en italiano significa pelota, es un deporte que fue diseñado inicialmente para personas con parálisis cerebral. Ahora es jugado por atletas que tienen cualquier tipo de condición neurológica que afecte a su función motora. Este paradeporte tiene similitudes con los bolos, los bolos sobre hierba y la petanca, y al igual que el golbol, son exclusivos de los Juegos Paralímpicos. El campo de juego de las bochas es de 12.5 metros por 6 metros. Su desarrollo consiste, en primer lugar, en lanzar una bola blanca llamada diana. Cada jugador, pareja o equipo, dispone de 6 bolas rojas o azules. Luego de tirar todas las bolas, se completa un parcial. Al cierre de cada parcial, quien tenga la bola más cerca de la diana, anota un punto. Recibe un punto adicional por cada bola que se encuentre más cerca de la diana que la bola más cercana del oponente. Hay cuatro clasificaciones basadas en el tipo o grado de condición de discapacidad. BC1 corresponde a deportistas que tienen parálisis cerebral y juegan con la mano o con el pie, que evidencian problemas a la hora de coger y lanzar la bola, con dificultades en la coordinación general y la fuerza de lanzamiento. Pueden ser asistidos por un auxiliar que solo puede realizar los actos que le indica a la persona que está compitiendo. BC2 está compuesta por deportistas con parálisis cerebral que juegan con la mano, aunque con menos dificultades motrices que los deportistas de la clase BC1. No pueden ser asistidos por ningún auxiliar. BC3 es para deportistas con severa disfunción locomotriz en las cuatro extremidades, con o sin parálisis cerebral, con dificultades para sostener, agarrar o lanzar la bola. Recurren a un auxiliar que se mantiene de espaldas al juego y solo puede realizar los actos que le indica a la persona que está compitiendo. Utilizan una canaleta o rampa para el lanzamiento de la bocha. BC4 es la clase para deportistas con significativa inhabilidad física, que no sea parálisis cerebral, que evidencian dificultades para arrojar la bocha, pero lanzan con la mano o con el pie, debiendo escoger con qué extremidades lo harán. Si lanzan con la mano, no pueden recibir asistencia de un auxiliar. Si lanzan con el pie, pueden ser asistidos por un auxiliar, que solo puede ejecutar los actos que la persona que practica el deporte le indique. Los lanzamientos son determinantes en el juego, pero también lo es la variedad de estrategias que se pueden llevar a cabo. Una colocación puede ganar un punto. Empujar la bola de un oponente puede dar la vuelta a un partido gracias a la eliminación de esta bola. Y empujar la propia puede significar dos puntos por conseguir mantener en juego la bola. Ya conocimos las reglas y particularidades de esta disciplina deportiva, original del movimiento paralímpico. Recuerde que en Nexos le contamos todo sobre el paradeporte.